Gracias por estar en Querétaro Gracias por estar aquí y no estar viendo la televisión Gracias por estar aquí 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 Amor Gracias por estar aquí Nuestros amigos Gracias por estar aquí Amor 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 Has pasado la vida entre humo y alcohol Siempre has pensado que todo debería permanecer Fugitivo, fugitivo en tu propia realidad Fugitivo de ti mismo Vas trazando líneas y tregua Imponiendo tu verdad Y has borrado todo